¡Suscríbete al canal! También en esta Navidad o el próximo año espero estén bien de salud tanto físicamente, emocionalmente y que puedan lograr grandes cosas ya que a pesar de ver y experimentar que todo está perdido hay que chingarle más aquí en Latinoamérica ya que aquí está más difícil pero recuerden que hay peores lugares que el de nosotros ya sea por falta de libertad, oprimen nuestros derechos, lugares donde solo importa el éxito sin saber que el fracaso también es normal y se debe de aprender de esto y mucho más. Pueden hacer sugerencias para vídeos que haga en un futuro de que quieren ver y demás, gracias por su atención y cuídense que el gran pus los has hecha. XD nos vemos hasta el próximo vídeo, recuerda que soy un humano como tú y espero me comprendan por la falta de contenido, se me cuidan.